Arrancan los competidores de la cuarta competencia, la partida es algo lento para Hitting Bonds, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha el caballo Patu Rowe a tomar la punta, ataca por dentro Making Bonds, viene a presionarlo, en el tercero contenida la llegó a Mesaoria, en el cuarto está la Jempar Timo, en el quinto Bunker Hill, mientras que el número 3 Hitting Bonds se ha quedado en la última colocación por el centro, Patu Rowe está adelante, ventaja de cabeza sobre el caballo Making Bonds, que aprovecha el riel, ahora desplace y se va al primer lugar, deja en el segundo a Patu Rowe, en el tercero aparece la llegó a Mesaoria, en el cuarto bien ubicado aparece Timo, en el quinto por la baranda Bunker Hill, luego trata de movilizarse el caballo Hitting Bonds, que está último, pero del primero al último y escasamente unos 5 cuerpos, 24-13, el primer cuarto de milla, Making Bonds con Emisael Jaramillo está en punta, cabeza de ventaja sobre el caballo Patu Rowe, con Luis Sáez que está en el segundo, Mesaoria con Joel Rosario en el tercero, en el cuarto Bunker Hill con Edgar Salles, en el quinto aparece Timo con Irado Ortiz, mientras que continúa Hitting Bonds con Julio Leparú, en la última colocación 51, el parcial para la media milla, Making Bonds está adelante, la presión del gigantón Patu Rowe que sigue buscándolo por la parte externa, en el tercero Bunker Hill, en el cuarto la llegó a Mesaoria, en el quinto intenta movilizarse Timo, mientras que Hitting Bonds sigue en el último lugar, ahora pasa al penúltimo, deja Timo en el último puesto, 1-14-13, el parcial para los 6 furlos, Making Bonds por dentro, Patu Rowe por fuera está en cabeza a cabeza, allá viene Hitting Bonds pasando al tercero, Mesaoria queda en el cuarto, en el quinto aparece Bunker Hill, Timo se acerca desde la última colocación, desplaza el 5, Patu Rowe y saca ventaja de medio cuerpo, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Spar, es la cuarta competencia de la tarde, Patu Rowe está adelante, Timo se viene acercando por la parte externa, se defiende el 5 en la punta, Timo y Hitting Bonds contra el puntero que está crecido, domina Patu Rowe con Luis Aes y se les viene a Estela Raya, el de Top Pleasure, ganó Patu Rowe número 5, segundo Hitting Bonds, tercero para el 6, Timo después Bunker Hill, más atrás Mesaoria, último Making Bonds. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!